Oh, 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 oh ¿Cuánto para el bot modo gato? Ah, no sé que hay un... No sabía que había un modo gato Un momento, un momento, yo regreso ¿Aló? Perro LOL Hola ¿Se fue? ¿Cuántas horas ha pasado? Chicos, a mí no me interesan las dos naciones Es, 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 es un... ¿Cómo se dice? Eh... Eh... No, 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 es traumático Leer estas dos naciones y no poder reír Es que me quiero reír No puedo reír Chicos Ah, ah, no me... Corre ¿Puedo? Ahora que se fue, por favor, libéreme Ayúdenme ¿Cómo? Tengo que compro un jarrón con tapa ¡Socorro! Yo no hice nada, papi, suéltame Papi, yo no hice nada ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? ¿Chat? ¿De qué hablan? ¡Chat! ¡Ey! ¿Qué está pasando, carajo? Soy el sayaguin Que ha venido desde la tierra para matarte Está tocando la puerta Dame un minuto, chat Oye, loco ¿Qué más puede hacer este bot? Se ve que te va a salir muy cara la renta Ojalá no le quedes debiendo Yo vine con toda la ansia Dije Voy a colaborar con el locuchón Él me pagará todo De hecho Él me ha matado en Minecraft Ya no le tengo confianza Pero Me pagará dinero Así que Espero que me pague Corre, venga, corre ¡Ahá!